¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En las alturas que saltan en nuestro rey, oh, salve, oh, salve, oh, salve, oh, salve, oh, salve. En las alturas que saltan nuestro rey, oh, salve, 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 oh, Cura, exaltar a nuestro rey, oh sana, oh sana, en la saldura. Cura, exaltar a nuestro rey, oh sana, 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 oh sana Mi muerte salvado, salvado, salvado Mi muerte salvado, salvado, salvado Mi muerte 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 salvado Mi muerte salvado Mi muerte salvado Seré desaljado, desaljado, seré desaljado Estoy desaljado, desaljado, desaljado Estoy desaljado, desaljado, desaljado Estoy desaljado, desaljado, desaljado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!